Dicen que si vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar Pesan a asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente, cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan mismos lenguas largas, que solo presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me sé rajar Música